Capítulo 2. Dividir para gobernar. Desde que entró Dominga fue una peste en nuestro territorio. Dividió a la comunidad, a los amigos, a los hermanos. La Higuera es una comuna territorialmente muy extensa, compuesta por distintas localidades tanto en la costa como al interior, donde se ubica la municipalidad. Aquí se centraron los esfuerzos de la minera por ganarse el favor de la comunidad y del alcalde de la comuna, Yerko Galleguillos, uno de los más entusiastas defensores del proyecto, quien ha realizado viajes para apoyar a la empresa en las instancias judiciales y políticas en Antofagasta y Santiago. Su comportamiento ha sido materia de investigación en la Contraloría. De hecho, esta institución reprochó su actuar al recibir donaciones de Dominga. Mucho antes de que concluyera el proceso de evaluación ambiental, la minera ya había hecho un fuerte despliegue en la comuna, prometiendo empleos cuando el proyecto se encontraba rechazado, entregando conexión a internet gratis, becas de estudio y diversas regalías. Y ocupando un lugar que el Estado había dejado abandonado, condiciones perfectas para que Dominga pudiera ganarse el favor de una comunidad necesitada, con un proyecto con una vida útil de apenas 22 años. Sin embargo, en otras localidades de la comuna, el mensaje es claro. No quieren que un proyecto de alto impacto arruine sus fuentes de trabajo, como son la pesca artesanal y el turismo. Protegiendo esta zona ya llevamos más de una década. Esta es una de las zonas más ricas en biodiversidad que existe en Chile. Al venir Dominga con un megapuerto y una vez a la hora, va a destruir todo eso y va a cambiar los ciclos naturales. La riqueza del archipiélago de Humboldt es tal, que actualmente es un área marina protegida de múltiples usos. La primera biregional de Chile, extendiéndose entre las regiones de Atacama y Coquimbo. Un lugar que sus habitantes aman y buscan defender. Nosotros estamos protegiendo un área que no es solamente de los choros y los choreros. Es un área que es de todos, de todos los chilenos. Es eso lo que le pedimos encarecidamente, que nos ayude a proteger. Espero tanto a mi pueblo y no quiero que lo destruyan. En febrero de 2017, el Servicio de Evaluación Ambiental de Coquimbo concluyó su trabajo y recomendó aprobar el proyecto Dominga. Una decisión muy polémica. Meses antes, se habían levantado denuncias de parte de las comunidades locales y de la sociedad civil sobre la falta de información relevante, la no consideración de las observaciones de la ciudadanía y las inéditas oportunidades que se le dio a la empresa para arreglar el proyecto mientras se evaluaba. Lo más grave es que el informe que recomendaba la aprobación omitió las críticas de servicios públicos como CONAF. De hecho, en este sumario llevado adelante dentro del Servicio de Evaluación Ambiental, los funcionarios declaran las deficiencias técnicas del proyecto y acusan que fueron excluidos de la redacción del informe final. Según la legislación ambiental, la decisión recae en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, integrada por secretarios regionales ministeriales de distintas carteras y el Intendente. En marzo de 2017, se llevó a cabo la votación en un ambiente de mucha tensión. El Intendente de la época, Claudio Ibáñez, dio el voto definitivo para rechazar el proyecto, argumentando deficiencias técnicas y ambientales serias, además del gran impacto que tendría una industria como esta en una zona única en el mundo. Por primera vez, un Intendente, un grupo Seremi, se atreve a rechazar un proyecto que tiene profundas y graves debilidades en relación al cumplimiento de la normativa medioambiental. La empresa anunció inmediatamente que apelarían ante el Comité de Ministros, mientras en las afueras, las comunidades locales celebraban esta primera victoria. Sin embargo, fue un hito de muchos que vendrían en años posteriores, porque pese a este primer rechazo del proyecto y a otros dos que vendrían, la empresa insistiría en llevarlo adelante. Y es que las redes de Dominga se extienden no solo a nivel municipal, sino también en el Congreso. Parlamentarios como Matías Walker, Sergio Gaona y Juan Fensalida han sido férreos defensores de Andes Iron. Y también con el apoyo del Diario Regional, que ha servido como una plataforma para difundir ampliamente el punto de vista de Dominga. ¡Fartificio! ¡Con el agua! ¡Con la vida! ¡Todos somos desartificios! En el próximo capítulo te contaremos en detalle en las estrategias de Dominga para influir en la opinión pública a través de engaños e instalarse en el archipiélago de Humboldt.